Porque es una figura que no puede estar silenciada, es una figura que tiene que estar siempre ahí, porque si no, los poetas se quedan atrás. Es como la atrocidad que ha hecho ahora el alcalde de Madrid cuando se han cargado los poemas de Miguel Hernández en el cementerio civil, que silenciar un poeta a estas alturas de la vida tan importante como fue Miguel Hernández en el cementerio civil, quitar todos los poemas de la vida es una atrocidad. Entonces por esa serie de cosas no se pueden silenciar a los poetas y tienen que seguir reivindicando. Federico García Lorca está teniendo mucha fuerza en Granada, en su tierra, pero Federico García Lorca tiene que tener fuerza en todas las partes de España, porque son poetas fundamentales, como Antonio Machado, que también murió en el exilio en Francia, Miguel Hernández, que en su tierra tampoco se le está reivindicando mucho. Son grandes figuras, grandes poetas que se les tiene que recordar y que tienen que estar en los libros de la historia y que tienen que estar en la boca de todos, porque son poetas que han dejado una gran huella y han dejado un gran significado. Y entonces son muy necesarios todos estos mensajes.